Para los solideros de México Oye, mi cumbia china Dice, 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 un poco pesadilla Oye, el que lo saluda, el rumis de Tama Para toda la bella gente de Tama Que radica en el sur de Los Ángeles Oye, el saludo para Rú Para Toño, para Coquito Que radica en Woodland, California Y el saludo especial a los camaradas de Tacos Leo Oye, oye, que sabor Para el Mario Raúl Y para toda la raza, mije, solidera Dice, 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 dice Que sigan bailando y gozando Y más cumbia, el Manuelito Y Fili, de parte de Rumis Y el saludo se va para el Junior Juvencito Román Oye, como dice Dice, 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 dice Para el gordito El sabor Moisés Revilla Pesadilla Pesadilla Dice, 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 dice Pesadilla Pesadilla